hola hola qué tal hoy es viernes viernes 27 de mayo del 2022 y bueno ya estamos aquí en la lancha esmeralda esmeralda 2 y vamos a salir de un tour de buceo hasta punta carrion y ya saben si quieren acompañarnos en nuestras próximas salidas a este espectacular destino y 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